Soy cada paso que doy, soy cada tiempo que espero, soy cada nota que suena en mi guitarra al cantar, soy cada gota del mar donde habitan mis silencios, cada latido del alma que le da rumbo a mi andar. Soy cada miedo que nace cuando el camino es incierto, cada razón que me lleva a decidir mi destino, soy cada día que espero pasar la luz de sus ojos, cada alquimera que enciende de noche la soledad. Soy cada instante que guardo en mi memoria al soñar, cada pasión que ilumina la noche de mi cantar, cada temor que renace para volver a empezar. Soy cada marca imborrable que dejan en mi los años, soy cada estrella que brilla en el cielo de mi historia, soy cada huella que deja mi transitar por la vida, cada ilusión que alza vuelo en cada amanecer. Soy cada instante que guardo en mi memoria al soñar, cada pasión que guardo en mi memoria al soñar, cada pasión que ilumina la noche de mi cantar, cada temor que renace para volver a empezar. Para volver a empezar. Para volver a empezar.